¡Vamos! 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 ¡De hoy miércoles! ¡De hoy miércoles! ¡Semana corta! ¡Semana distinta para todos! ¡No manté el lunes! No, no hubo programa el lunes. No hubo programa porque fue feriado. Día de la bandera y bueno. Lusus se adaptó a eso también. Bueno, que sea feriado para nosotros. ¿Dónde se creó la bandera, Payú? El Rosario. ¡Bravo! Una de grandes sigue la bandera. ¿Cuál es la bandera argentina? Celeste y Blanco. ¡Ah, muy bien! Rojo y negro. Porque es argentina y rojo y negro es de... Me quedó no la Rafaela. Rojo por inglés de Isaac Niels y negro por la mujer de Isaac, alemana. Entonces fusionó esa bandera. ¡Excelente! ¡Bien! ¡Cuánta cultura! ¡Excelente! Les vamos a hablar de la bandera de Racing. ¡Mirado! Hacemos un programa, un invitado de lujo. Ya la vamos a presentar. Pero antes que nada, el señor Javi Fernández. ¡Vamos! ¡Saludos amigos! ¡Aquí también! ¡Bienvenidos a la paz! ¿Cómo estás querido? Hermosamente bien. Nos extrañamos, ¿eh? Sí, nos hemos extrañado, pero ya estamos ahí. Estás en dos programas con la nominación Martín Fierro. Se nominaron dos programas que trabajé el año pasado. ¡Dilo, dilo! Estoy muy contento. Saludos a la gente de Trato Hecho. Hicimos con Lizy Itagliani, con... ¿Cuánto duro es esto? Roberto Moldazki, un año... Fue en pandemia. Ah, ok. Terminamos el primer trimestre del 2022. Y Ariel en su salsa, que estoy desde junio del año pasado. Sí, 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 señor. Muy bueno. Ahí con Ariel Rodríguez Palacios, Mika, Nico y gran equipo. Un crack, un crack, sí, señor. Buda, ¿cómo estás querido? Bien, muy bien. Controles, ¿todo bien? Gracias, gracias. Efecta Buda. Sí, es un poco... Gustavo, vamos más Barbudo. ¿Qué pasó? Bien, ¿puedo? No, no me alcanza para la... Están caras, ¿eh? Sí, están caritas. Están cotizanes. ¿Cuándo arranca bailando? No tengo contacto de uno. No tenés contacto, se cortó. ¿Arranca algo? Sí, están hoy, creo que... Sí, están puedo arrancar, pero no tengo contacto. Confirmaron otra bailarina, lo vi al chato ayer en Lan, de una uruguaya. A Charlotte Canija y a Flor Viña. ¿Flor Viña? No, no, pero también una incorporación de Uruguay, no me acuerdo el nombre. ¿Vecas ese? No, no, una mujer uruguaya, ¿no? ¿Vecas ese? Está Nacho también, el hombre del globo. Nacho. El viernes jugamos. ¡Ay, apuesta! Huracán News. Siete de la tarde. ¿Cómo para algo del lunes? ¿Se pica? En el Ducó, ¿no? ¿Juegan? Me estoy haciendo pagar yo solo ya, porque... Quiero ir, ¿eh? Quiero ver si la gente de Huracán me habilita un lugarcito. Ahí va, bueno. Bueno, ahí. En la cancha de Huracán me da al Tiani. Y ahora sí, hay buena relación. Ahora sí, presentar un amigo, compañero de escena, de teatro, de un plan perfecto. Compañero de la vida también, bueno, nos hicimos muy amigos, muy compinches, compartiendo giras, salidas, comidas, de todo, madrugadas. El gran Rodrigo Noya. ¡Hola! ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás, Rodrigo? Sí, me quería reír un rato, así que vine con esa expectativa. Bienvenido. Gracias. Gran actor, ¿eh? Sí. Gran actor. A su mena. Muy querido, Rodrigo. Muy querido. Muy querido. Muy querido. Muy querido. Desde pequeño, desde sus comienzos. Contame un poco, ¿te acordás cuál fue tu primer sueldo? ¿Mi primer sueldo? De actores, me imagino. Sí, el primero fue de actor y yo creo que Dibu 3, que fue la primer peli que hice. Ese debe haber sido mi primer sueldo. Eso te lo comió tu viejo, ¿no? Y sí, ese se lo ha morfado. ¿Cuánto se lo ha morfado? Ese se lo ha morfado, tenía cinco. Claro, ¿sabés qué? No, 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 seguro. No, pero tu papá llevaba en un cuadernito todo anotado. Iba todo anotado, me cuidaron, pero obviamente se gastaba mucho familiarmente también. No, no, también lo colaboraba, bien. Mira con una cara de autónomo. No, bien, bien, bien. No, bueno. Repretuosamente, ¿qué haces la voz de Dibu? No. No, no, tenía cinco yo. Eras amigo de Dibu. Era el amigo de Dibu. La voz de Dibu es una señora que es parecida a Dibu también, la señora. Hablaba así, Dibu. Hablaba así y es parecida a ella. Bugleala, vas a ver, la voz de Dibu es una señora que tiene pequitas, todo eso es la Dibu. Y Dibu, contanos algo, Dibu, que no sabemos. ¿Qué era? ¿Macanudo? Sí, copado, copado. ¿De qué cuadro era Dibu? Y yo creo que puede ser tranquilamente del globo porque tenía, viste, la remerita roja y blanca, así cruzadita. Claro, siempre sí. Podría ser del globo, estudiante, de Unión, de Santa Fe. Era colorado. También puede ser del rojo, claro. No tenerlo al lado, actuar con alguien. Me ponían en los ensayos un cartón y después te lo sacaban y tenías un punto de referencia. ¡Hollywood! Allá está. Imagináte, imagínatelo. Bugi también estaba la hermana, no sé si se acuerdan. La imprimía a Bugi. ¿Cómo? Claro, porque se la llamaba de viaje. Se iban de viaje ellos y la tenía que imprimir para que vaya de viaje. ¿Y quién fue? ¿Y Germán Krauss era el papá? Germán Krauss era el papá. De un dibujito, Estela Mariclosa. Alberto Anchar hacía el abuelo. Alberto Anchar. Qué crack. Alberto Anchar. Qué crack. Marcela estaba... Y Alejandro Aguada hacía de mi papá. ¿Alejandro Aguada? Sí, sí. No, Marcela no estaba... Ah, ¿no estaba en la película? No, no estaba en la película. Está ahora con nosotros, Marcela. Sí, con Oscar Boer. Oscar Boer está con nosotros. Sí, una pequeña. Estuvimos hablando de Dibu, porque como compartimos hablábamos. ¿Cuántas temporadas duró Dibu en la tele? Tengo idea. ¿De cómo preguntar? Pero fácil. Sí, perdón. ¿Y el otro sueldo de dónde vino? Y después hice Valentín, que ahí... Valentín, bueno, un golazo. Un poquito más, porque bueno, nada. No, un golazo. Aparte fuiste a festivales internacionales de cine. Sí, tuve la suerte de ir con la peli para fuera. ¿Hermano C. Detectives fue mucho después o estuvo ahí pegadito? Valentín fue a los ocho y hermano C. Detectives fue a los once. Ah, ya. En medio hubo una serie, se llamaba Las Aventuras del Doctor Miniatura. ¡Sí! ¡Mirá! Con Boyolmi en Telefe de Salida. ¿Qué ha sido? Yo hacía de un niño que se hacía más miniatura de lo que soy ahora. Me hacía más chiquitito todavía. Ratoncito. Sí, sí, sí. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Que lo vimos crecer! No, y no sabés... Y en un plan perfecto la rompe, vos lo sabés. Sí, ¿verdad? Justamente en la última función salió gente que yo invité, gente que sabe de teatro. Dice, qué gran actor es Rodrigo Noya. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Siempre digo, nos vamos a tirar flores con Pachu, ¿no? No, comparto mucho con los que más comparto en la obra, son con Pacho y con Pedro, pero bueno, también es muy fácil hacer una linda comedia teniendo muchas escenas de humor al lado de... La pasamos muy bien, la pasamos bien. Se tienta, se tienta. Y lo que sí, disculpame, Rodri y Javi... ¿Ustedes si creen, primero? ¿Si creen en eso, a Rodrigo? ¿Si creen fantasma? Sí, o pasó de crecer. Uy, qué tema delicado. Sí, creo, creo. Hemos ido a muchos teatros donde nos han contado que había movimientos, se movían butacas. Sí, 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 hay videos. ¿Lo vamos a tratar con un profesional? Sí. ¿Atrajeron un profesional? Y en Carlos Paz se prendía y se apagaba la luz, ¿te acordás? Ah, se prendía y se apagaba la luz. Un día nos tiraron un gato de arriba. Un gato de arriba. De eso se trata el invitado que viene, que creo que está ingresando, no sé, vamos a preguntarle de dónde viene, de este nuevo... No me digas que, Pacho. Pará, pará, pará. Perdón, ¿esta música tiene que ver? ¿Tiene que ver? ¿Quién? ¿Atención? ¿Para pasar o no, sea la puta madre? No se puede hacer más lento. ¡No! No te la puedo belir. ¡Gloak Buster! Te veo, te veo. ¡Gloak Buster! ¿Sí? ¿Cómo? ¡Spanish, ¿cómo? ¿Spanish? Ah, ok. Hablale a Elia, el micrófono. Ahora lo hacemos en el micrófono. ¿Qué tal, caballero? ¿Todo bien? Si yo lo vi allá... ¡Bloak Buster! ¡Bloak Buster! ¡Vino Block Buster! ¡Qué grande! ¿Cómo es? ¡Hablale! ¿Bloak Buster? ¿Spanish? Hablale como hablado. ¡Agent Junior! Ok. ¿Usted es un...? Miembro de los... De los Cazafantasma. Claro. También conocidos como los... Block Buster. ¿Block Buster? ¿Cómo? ¿Block Buster? ¿Block Buster? No, Buster. ¿Block Buster? Bueno. ¿Ghost? ¿Ghost? ¿Y cuál sos vos? ¿Qué es tu nombre? Yo soy... Peter Beckman. ¿Cómo? Peter Beckman. Sí, se llama así. Beckman. ¿Tú ves con Beckman? Beckman. Peter Languilla. Tremendo, es el portero de mi edificio. Sí, sí. Es un delegado de... Agua bendita. Sí, de la siguiente iglesia. Esta de verdad. Esa es posta. Vino de baldear la vereda. ¿Mucho laburo? Sí. ¿Estás flojo? ¿Flojo? ¿Por qué? No hay fantasmas, no vienen a la Argentina. No sé qué pasa. Preguntá lo que quieras, Rodri. Sí, sí, sí. Estaba pensando por ahí. Los tiene asustados el dólar, ¿no? Acá estamos bien. Fantasma. Sí, no, hay impuesto. Acá capital de Chacarita volaron todos, no quedó ni uno. Mirá. Estamos bien de energía. A ver, atención. ¿Un rastreador? Está perfecto, sí. Un rastreador electrónico. Vino Chopercha. Uuuh. Muy bueno. Perdón. A ver, a ver. Ah, tiene un desplazamiento. Atención. ¿Qué te pensás que somos 360 nosotros? Ahí está. Movimiento de la percha. ¿Qué hay? Pero no lo ve nada, no se ve. Ubuliese. San Buliese, San Buliese, es verdad. Hace referencia a cosas que no se ve. No se ve. Contanos un poco. ¿Venís de un trabajo? ¿Qué está sentado, papi? ¿Venís de un trabajo? ¿Por dónde? ¿Por qué zona? Estuve en el subte laburando. ¿El subte? ¿En el subte? Sí, hay un cauch. Hace dos segundos preguntaban que yo hablaba. Sí. Estuve en el subte. Sí, hay, hay. Está picante acá abajo. Pero usted lo llaman como si fuera un fumigador. Usted va y fumiga fantasmas. Fumiga fantasmas y cuando no hay laburo, bueno, te fumigo plaga, lo que pinte. Ah, o sea, está abierto a desratiza, por ejemplo. Bucaracha, mosquitos. En Chascomús. ¿Hay dos chascomús a fantasmas, sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? Hay un castillo, le he contado. ¿En serio? Usted fue al castillo, me imagino que sí. Fuimos a limpiar, pero había uno solo. ¿Y qué usan? ¿Pinoluz? Un pariente a Alfonsín. Capaz. Se hace eso. Nosotros le disparamos con microportones. Microportones. ¿Protones no será? Protones, perdón. Ah, rompeportones, falta que diga. Protones, protones. Micoprotones. Se hace con kerosene, sudacáutica. Crotones, digo, ¿no? Crotones. Escuchame. ¿Hay diferentes tipos de fantasmas? Detalles o... Están los buenos y los malos. Los jóvenes, viejos. Hay de todo. ¿Y usted se da cuenta cuál es bueno y cuál es malo? Y, por ejemplo, Casper es bueno. ¿Qué tipo de sábana usa Casper? ¿Cuántos hilos? ¿Cuántos hilos? ¿Cuántos hilos tiene la sábana? Claro. No le gusta ni pregunte. No, la simple. Ah, la simple. La de once. Una vez, Pachu me mandó a comprar una vez unas sábanas en Carlos Paca y me arrancaron la cabeza. ¿Por qué? Me dijo, andá, andá. Andá, que hay una chica que te atienden muy bien. Andá, que hay una chica que te atienden muy bien. Andá, que hay una chica que te atienden bárbaro. Fui. Le cobramos 30 lucas por sábado. Lo quería matar. Aparte, si estaba ahí, la tenía que comprar. Recién llegamos a Carlos Paca. 73 hilos. Pero, ¿quién los cuenta? La sábana, no sé. Pero, bueno, ahí ya ves. Un peso por hilo. Le mandó a Pachu y lo quería matar. Salí ahí. Sí, sí, sí. Así que Casper... De ver a usar esas. De arcoiris, ¿no? El que era picante era el de... Bueno, el de Ghost. ¿El de qué? El de Ghost. De Demi Moore. Ah, el de Ghost. Cantó con Demi Moore. Sí, claro. Ghost, la sombra del amor. Sí, sí, sí. El fantasma era Patrick Swice. Patrick Swice. Bueno, estaba el picante. Tampoco lo picanteaba en el subte. Ah, claro. Después vino uno bueno que le enseñó a... A cómo hacer presencia. ¿Viste? Cómo levantar una moneda para... ¿Cómo hacer presencia? Presencia en boliche. Presencia en boliche, sí. Al fantasma ustedes lo ducen, lo chupan. ¿Lo chupamos? ¿Y dónde va ese fantasma? ¿Dónde lo guarda ese vidón? Sí, sí, la ermita de mi nene. ¿Y qué hora ese vidón? ¿Dónde lo tira? Se tira allá en Jujuy. En Bancalari, al fondo. ¿Pero usted lo tira a Riachuelo o no? No. Estamos sañando. Hay un tacho especial. Hay un tacho especial para fantasma. Hay como un tanque donde los... Porque una vez que vos los reducís, te quedan de tamaño de molécula. Sí, claro. Yo le hago una pregunta. Como los camiones atmosféricos, viste, que van a tirar la... Recuerdo, vago de los cazafantamas eran un grupo de cuatro sujetos individuos que iban en un auto. Sí. El rodado... O sea, ¿qué pasó con el resto? El auto marchó con frío. ¿Qué auto era? ¿Una camioneta? ¿Una ranchera? Sí. Era una... Sí, como la Ford Falcon, la ranchera. Sí, sí. Una Kangoo. No, era más chata. ¿La Traffic? Una Kangoo. No era un utilitario. No, marchó en la pandemia la chata. Una Fireline. Sí. Ford Fireline. Un Golden Rocket. Sí. En la pandemia me la comí. Pero bueno, ahora vamos a ver. Y bueno, había que... ¿Y con el resto se lleva bien? ¿Con el resto de sus compañeros? Sí, nos contábamos los domingos. Bueno, le contaba justamente a Gustavo. Sí. Nos juntamos los domingos a ver Ghost. Ah. A sombra de amor. ¿Les quedó vínculo con algún fantasma, sí? Que no han podido agarrar. Que hayan quedado amigos, que se junte con él. No, el fantasma de la besta. Fantasma de la besta. Que no es Flor. No, es el... No es Flor. Guarda. El nuestro. Aparece cada tanto. Sí, a nosotros nos tocó. ¿Y por dónde están merodeando ahora? Los colores. Andan por todos lados. No quieren jugársela. Bien. No, tengo en el grupo, en el grupo de Whatsapp. Sí. Andan por José C. Paz, por aquí. ¡Vecilo, eso! ¡Vecilo! ¡Vecilo! Está por Zona Norte. Estés tímido, ¿eh? ¡Voludo! Bueno, creo que ya hay mensajes. Me dicen que sí. Escuchemos del invitado. A ver. Vamos a escuchar los mensajes. Escuchamos. ¿Escuchamos del invitado, dice? Rodri, Rodri, escuchá eso. Escuchemos los mensajes. Atención. La gente nos dice audios. Bueno. Hola, Pachu. Hola, Rodri Noya. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Hola, Javi, Paván. Hola. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, querido. Soy Román, acá de Bobril, Entre Ríos. Mirá. Y bueno, si no me saludan hoy, no les escribo nunca más porque me acabo de pelear con mi mujer porque como yo no puedo mirar en el teléfono ni en la tablet los programas, soy de la chapada o la antigua, necesito el televisor, miro Pacho Stream Master a través de YouTube. Y ella quería mirar los ocho escalones, así que se fue mala a la cama y yo me quedé en la cocina mirando. Así que no sé si mañana seguiré teniendo pareja, pero si me saludan ustedes, con eso ya estoy. Abrazo. Abrazo grande, gracias. Abrazo. Abrazo. Abrazo grande, que mejore todo. Abrazo grande, que mejore todo. Abrazo grande, que mejore todo. A ver Buda. Abrazo grande, que mejore todo. A ver Buda. Atención. Paio, Paio, Paio. Saluda a todos por ahí, pasame el número del fumigador, que necesito fumigar casa. Bueno, ahora te pongo Buda, ¿podemos poner ahí? Hay alguno más, eh. Tengo tarjetas igual. Hola, Romina, buen día, ¿cómo estás? Te contacto Sebastián. Hola Romina. Era para avisarte que bueno, ha sido seleccionado otro perfil. ¿Qué es esto? Y bueno, lo que les obliga, me gusta llamar a todos por un sí o por un no. Así que, mucha suerte. Se filtró. Y cualquier cosa, en mi perfil, a veces voy publicando búsquedas. Un abrazo. Levantó la mano a Nacho, me parece que era para otro show. Tiene que haber un error. Se filtra el mensaje. Porque me dijiste, cuídate, y yo ya te había cortado. No me digas. ¡Ancha la pelota! Bueno. ¿Qué haces, gordito? ¿Todo bien? Pará, pará. Bueno, dale. Yo me acabo de ir del taller. Pero yo creo que sí. No va a haber dramas. ¿Qué? ¿Eh? ¿Querés que mañana a primera hora te aviso? Total, mañana es jueves. ¿A quién le habló, gordito? Que yo mañana a primera hora te digo. ¿Será el casa fantasma? No, no sé. Gracias. Bueno, no sé. Que nos avise. A veces son un poco encriptados los mensajes. No, no terminamos. Hola, Pachu. Hola. Hola, Javi. Hola, Matrix. Y hola, Rodrigo. Le habla Cristian de Córdoba. Hola, Cristian. Quería preguntarle, Rodrigo. ¿Cuándo se viene el thriller psicológico en la película de Hermanos y Detectives? ¿Para cuándo y fecha? Vamos, vamos. Sería buenísimo, ¿no? Ojalá, ojalá. Ah, un thriller. Me encantaría la de Hermanos y Detectives hacer la película. Me lo has dicho mucho. Con De La Serna, la podríamos hacer de vuelta. De La Serna, lo amo, ¿eh? Crack, crack. Ah, encima del equipo que tenían ahí. No, no. Equipazo, equipazo, equipazo. Ojalá, ojalá la hagamos de vuelta. Sí, sí. Me encantaría. Estaría bueno. Estaría bueno. Hay un audio. A ver. A ver. Alguien que tenga el culo disponible un ratito para que me lo preste. Bueno. No, no, no. Pará, pará, pará. Creo que se equivocan. Sí, me parece que... Tampoco es el tono de este programa, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? Si tenés una... No, 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 está todo bien. Vamos. Uno más. Pibe, te lo dice el Coco Basile. La vida, los amigos, el fútbol, las mujeres y full escabio. No more. Gracias, Coco. Abrazo grande. Grande, Coco. Grande, grande. Paso un chido. Sí. ¿Alguno...? ¿Alguno que esté el pedo que quiere dar un vino con soda? Oh, ¿vino con soda? Está para un vino con soda. Sí. Podemos tomar un vinito. Buena idea, ¿eh? ¡No! ¿Qué tal? ¿Vos necesitan lesivo de suero de calante? No, no hay lesivo de suero. Esas, ahora no está acá. Está la China. Puedes, eh, autorización por el... No, señorita... Yo soy por el ALA. Me estás entrando mensajes. Recepteo a la máquina. Te treeeo. Me caer. un saludo para todos de acá de Bahía Blanca lo que me hacen reír no me puedo creer que está el doctor ahí Blockbuster no me diga que es el mismo que yo conozco que es de donde yo imagino no me digas que ¿de dónde? me acuerdo el nombre Peter Beckman ¿de dónde es? de Oriundo D de Zona Norte Zona Norte ¿sabes el nombre de la ciudad? para el lado de Escobar antes de Escobar de este lado está Delviso y del otro lado está ¿Masswich? no, eso está antes Maquinista Sabio Maquinista Sabio Zona de Fantasmas ¿hay un sindicato de Fantasmas? sí ellos sí, contra nosotros están sindicalizados ellos sí, cobran todo en todo el mundo van a las marchas también altos planeros son ¿hubo algún caso de un fantasma que se haya haya intimado con un cazafantasma? porque son como enemigos no, no, no que haya formado pareja no, bronca total no, somos nosotros o ellos es así para acá la plata se lleva mal hablando de plata Rodri ¿te acordás qué fue lo primero que te compraste con un sueldo que agarraste así? la compu sí, una compu fue uno de los primeros de las primeras compras que hice un Ford Fiesta Max me compré qué bueno color color tenía seis años no, no, no así sueldo que recuerde lo que había invertido ¿cuántas veces lo rollaste? no, no porque fue más una compra a mis como a mis papás teníamos un 147 mirá blanco y vino y el Ford Fiesta Max era tipo violetita no como doradito como ok había uno que venía medio violeta sí, venía violeta pero este era medio como doradito violeta, violeta sí, era como de color uva sí, sí, sí color uva perfecto color uva color uva ¿quién colores los fantasmas? sí hay de colores muy buena pregunta hay de colores pero uno se los imagina blancos por la sábana pero eso está viendo Pedro, Pedro Alfonso ah, ¿está viendo Pedro? sí cariño sí, fucsia, verde los colores que se te ocurren de todos los colores de todos los colores como anda pegajoso pegajoso era un fantasma que estaba al lado de ustedes digamos sí va, viene, viene y va viste lleva y trae no me gusta mucho buena data se va de boca es revelador lo que usted está contando tremendo ¿están en planes de filmar una nueva película? ¿cómo está el tema cinematográfico? hay un librito que se está escribiendo un librito un libro, bueno se está haciendo tipo comedia o más tirando a drama acción para Reflex vamos a laburar ¿para quién? de la plataforma Reflex dijiste? es una nueva Reflex está la que usan ustedes y después está la Reflex se estrenó una hace poco sí, perdón un oyente de Córdoba dice para Rodrigo dice ¿es verdad que rompió más de un corazón y dejó deudas en Cebra? ¿cómo? puede pasar deudas no creo yo creo que deudas dejamos en Uruguay hay una deuda que nos está esperando sí sí, es verdad ¿cómo? ¿qué deuda? ¿qué pasó? lo ve mucho en Uruguay no, pero estaba contando nos están esperando nos están esperando y también esta pregunta Rubén dice Rubén es verdad que está enamorado de una hermana dice no, no ¿cómo? Rubén nuestro compañero dijo eso sí, sí, sí un gran abrazo pero la hermana de quién? ¿de un compañero? ¿hermana de compañero de elenco? ¿pregunta? escandaloso compañera de elenco no sé quién tiene hermanas Marcela Costa tiene hermanas tiene hermanas pero no sé Paula tiene hermanas Paula tiene hermanas Marcela también Pedro tiene hermanas sí, y la prima la que hace la historia tiene la prima tiene Camilo Camilo no sé si tiene hermanas no, no tiene hermanas y Agustina también ya sabe de que está la hermana no, no, no te juro que no sé no, no, no un intercambio de números al grupo de las mamis no, no, no al grupo de las mamis el día que deciden las mamis los terbueno la saludan ah, es verdad ese día fui yo es verdad es que hay un par en el teatro de Fantasma que se han quedado y vino sí, sí me enganché me quedé veo que tiene una no, no, no no me digas que ¿qué pasó? ¿estás escuchando? no, no, no ah, perdón ah, perdón no, digo que se quedó se quedó a Fumigani y nos mangué una entrada y se terminó quedando en la función sí y bueno muy característico está bien sí muy bueno a ver payu 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 topoloco saluda saludos de Bahía Blanca bien bien de Bahía Blanca está viendo está nos está viendo uno más tiranos topoloco a ver dame un segundito aguarde por favor se pasa rápido la función vale avísame sí yo pensé exactamente lo mismo que puede ser el termostato no otra vez estamos fijate el que viene después pero se como que se tigra el que sigue a ver sí totito ¿estich? ¿cómo estás vos? ¿quién es? ¿laína? hola totito ¿cómo estás totito? ¿qué me siento totito? ¿qué me siento totito? ¿totito? ¿totito? ¿quién vendría a ser? no sé no lo de la guatona real no lo dije yo compadre no me chis la culpa la culpa es mía coño puta ¿cómo va a decir eso? padre no la caí coño ¿cómo va a decir eso huevón? de otro país huevón pero es el fuerte huevón ¿pablo Díaz? le podemos hacer poner la cola en la ventanilla del auto y la llevamos al putódromo ahí donde está nuestra vez señor no señor no 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 esa es buena no sé no sé no se entiende pongan más contexto que no se entiende ¿a quién quieren llevar? soy Rodrigo no es es no 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 era divu no era divu ¿viste? no quedaron bien las cosas no quedaron bien rarísima terminamos mal rarísima terminamos muy mal yo no lo quería contar pero disculpanos en serio no no que terminé mal creo que tenés que laburar acá porque hay un aura media rara sí fíjate laburá toda una hora no se lo vamos pasando antes anda pasándolo a paso fíjate está está Matrix ahí abajo ¿o no? es el instrumento de oro fíjate no 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 laburá 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 no no sí porque hay mensajes que no se terminan de entender como satánico no te pedimos disculpas en serio compartimos algo con Rodri sí por favor Rodri ¿por qué vas hablando con el invitado? medio agua bendita disculpanos que te interrumpa Blockbuster pero ¿sabes que tenemos una sección que a Rodri le va a gustar Pacho? descubriendo cuentas sí gente que sube distintos contenidos y tenemos un este influencer que sube distintos videos de comedia de baile ahí se fue se fue Blockbuster está por allá va bien está satanizando el lugar me sanitizando ¿cómo? ahí está chupé uno que se estaba colando por la ventana ¿lo agarraste? estoy haciendo un programa disculpe así que si quieren compartimos el descubriendo cuentas descubriendo cuentas te va a gustar porque vos sos de meterte en cuentas sí 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 investigar puedes seguirlos ahí está se llama Jojo Akams ¿dónde es este chico? Jack Jackson francés es francés mirá lo había visto lo había visto excelente mirá ese que trae un poco para para raza el moonwalk del área muy bien qué goleazo y si lo llama Román mirá mejor va a estar en la despedida de Román excelente tiene cositas de no muy buena esa caída es un besita de Mbappé excelente ah el tenis también mirá ah mirá yo los traería para la próxima hora ¿por qué no? estaría viendo lugar de Camilo 20 minutos así excelente ah si los ruditos no mirá muy bien no mirá ah gole también jugó a todos los deportes se creó en un club excelente pero queda un poco más todavía excelente básquet también 34 deportes siempre lo mismo hace son 34 deportes quedan 20 minutos quedan 20 deportes más si ya le llamaron de Comité Olímpico para la apertura excelente excelente muy bien tu cara Lebron James toma ya está gracias quedan 20 minutos más quedan 20 minutos más va a boxeo se te va el bondi va a boxeo es Maywebe excelente lo queremos tener acá un día un entrenamiento físico ya sé dónde apuntar Javi cuántos capítulos son tres temporadas de 24 capítulos yo se me marido tanto si qué opina blockbuster de esto esa me sale mirá la de la patita me sale muy bueno ¿qué pasó? ahí está ¿viste la serie de Fito? vi la serie de Fito sí sí la vi la vi la vi está bien buena serie eso lo usamos siempre para salir de situaciones peligrosas está bien a ustedes la vieron ya hablaron la serie hablaron vos la viste sí la vi y viste yo vengo del cine también hay errores de fotografía de continuidad ¿lo conoce a Charlie? por el fantasma de Canter cuando cantaba Charlie claro claro yo era un hombre bueno qué raro que sea tan crítico a la serie y por qué los cordones amarillos cuántos se pintaron con un gobierno que pasó después hay un graffiti que no existía en aquel año hay un graffiti en una pared en una persiana ah y sabías que no estaba le tocó perseguir algún fantasma así con la sábana que la tenía manchada con algo sí ¿con sustancia? por lo general en los lugares ¿enrique? ¿el fantasma Enrique? no en los ¿usted le pone nombre en los alojamientos? ¿le pone nombre a los albergues? ¿a los fantamas o no? sí todos tienen tan etiquetados claro el más jodido así que te acuerdes pegajoso ¿pegajoso? nunca pegajoso ese es el peor de todos ese es ya habíamos sábana de albergues viene la sábana bastante tiroteada claro por eso está en bola no no pero no hay un Jorge muchacho claro ¿los bichitos tienen fantasma también? cada bichito los cuatro millones de bichos los de la cuajo sí tienen ¿tienen fantasma cada uno? sí 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 claro ¿ya desde ahí es? sí según como las ¿usted es pañuelo celeste entonces? ¿cómo? ¿usted es pañuelo celeste? es pro vida claro no 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 pero ya lo cuando vienen ¿cómo no no no? sí 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 cuando vienen cuando vienen en la carrerita ya vienen con el ya el fantasmita ya lo tienen ¿no? ¿viste que tienen pinta de fantasmita? claro por eso no es verdad ¿usted tiene tolerancia cero a los fantasmas o les habla primero? ¿le da una voz de alto? y a mí me llaman para que lo haga mierda yo lo tengo que yo sé no hay que leerles derechos no hay que leerles derechos nada no 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 vos tenés uno que pasa corriendo descalzo toda la noche por tu casa uno menos diría ¿le fue para que te lo saque o para que te lo deje a noche? no que me hace cosquillas en el pie me corre la sal me hace cosquillas en el pie a la noche ¿qué se puede hacer? voy a tu casa ¿venís? sí obvio no no lo aguanto más yo ya fui a ir a tirar al teatro así que te debo una limpieza la gomera es como un último recurso si no funciona la aparatología electrónica que usted tiene ahí esto es por si yo por ejemplo tengo que tirar un chupar uno de un ventanal un gomerazo al vidrio que está en el presupuesto y ahí por ese agujero lo puedo chupar ok y bueno ¿tuvo propuestas de muscari para hacer sex? sí sí pero no no puedo estoy tapado de laburo ahora estoy con esto estoy haciendo pintura también ¿viste? con la máquina con la máquina podés hacer todo podés pintar lavar coches ahora la tengo vacía de paintball va al paintball excelente una botella de ambidón una botella de ambidón con cinta sí con cinta papel nosotros somos así medio gaucho ¿viste? porque si vos vas muy sofisticado los chabones se te paran de mano otro drama de la vida todo se vuelve una película de campanero pensé que un mensaje pensé que un mensaje que arrancaba con algo le iba a preguntar algo dime dime se me escapó ahora ¿qué pasó Pachu? no porque se tuvo interferencia puedo preguntarle yo mientras tanto ¿usted asesora algún político en el tema de fantasmas y demás? sí ¿qué decís? Kasperovich ¿cómo? Kasperovich Kasperovich ¿qué? ¿de Tucumán? no era por ahí algún candidato estaba hablando algún candidato ¿cómo se va con Scioli? meclo no bien tiene en Villa La Niata es un quincho grande claro tenía un quilombo ahí y sí la política mucha tradición con Patricia Burri también le estuvo haciendo una limpieza yo este laburo es como un cura soy yo en este caso me pide que te limpe te limpio servicio es servicio tiene amigos sacerdotes así curas exorcistas padre Manuel sí laburan bien sí laburan muy bien laburan bien ¿ustedes trabajan el trabajo? no no es como los Uber y Taxi así en medio se odian no como los actores vos te odiás con tus compañeros actores no no bueno pero son dos rubros distintos Rodri debe ser como cuando llamás al plomero y tenés que llamar al gasista yo te llamo yo tengo uno que te recomiendo uno de confianza yo imaginé que no los recomendaban que decían no no llamés a un exorcista llámame a mí no no si somos pulenta en este gremio somos todos perfecto estamos por la misma causa todos bueno usted sabe que no sé si en China habrá fantasmas pero lo que sí hay hay chinos que se la saben todas y nosotros tenemos nuestra sección estrella para la gente de Medio Oriente con estos chinos se la saben todas miren porque Rodrigo es de comprar estas cosas claro me gustan atención mira que bueno esto está bueno muy bueno después hay que elegir uno elijo uno nosotros lo vamos a regalar mirá este se moldea mirá se moldea se moldea excelente mirá mirá eso es para ver para tener las manos libres Luzu claro te cascoteas una de paso claro y otro sitio prohibido descorchador no 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 un mezclador me parece mirá mirá excelente lo compran ese me gustó es una palabra dale Pache está buenísima muy bajo está bueno mirá ese es el captasorullo es que bueno es que hay una pistola sacaleche ¿qué es esto? no es de las mujeres es de las mujeres para la fiesta para la fiesta buenísimo mirá no eso no es es muy gracioso un amigo mío parece es de las narices es de las narices es un amigo mío mirá para lo que hace a Fantasma mirá para ponerlo muy bueno eso ya es muy obse me parece está bien está bueno está bueno es cómodo ¿y eso? ¿me lavar la cabeza? ¿te da más fácil la ducha? no en el bidet hace el hermano mirá todo lo que estuvo que conectar ¿pero cuánto haces en esa camilla? te sale 300 lucas de la burla yo no me pongo con un vaso pongo el vaso y le pongo mirá como se tira la cara ¿qué haces? no no pero bañate loco bañoso ¿y esto? este está bueno mirá mirá dice si venís medio amanecer ah mirá se prende está bueno muy bueno te ilumina mirá el camarín está bueno está bueno ¿esto? ese no tiene marcelá que lo está lo bueno sí es una cama tremendo mirá es un pepino ¿y si esta semana te toca a vos? mirá no una barra excelente sacó la bombacha que actor es el chino sí mirá ¿por qué sale ese color? ¿por qué sale ese color? se me dio encima no el cambio de look mirá Volterio anda viendo pelito de pitana pelito de pitana pelito de pitana pochines ¿y esto? mirá no es lo mismo excelente es otro tipo es otro tipo es otro tipo de puta no este está bueno Pacho se lo puso así una vez qué genialidad es así llovía ¿te acordás? en Montevideo cuando Percha lo hizo vamos a volver a Montevideo muy pronto ¿y esto? a ver es como una luz es como una una conchita va una sí una ostra decilo sin miedo concha de mar ostra sí una perla una perla no podía ser muy bueno muy bueno me gustó me gustó elijan elijan que producción paga ¿qué te gustó? yo el primero a mí me sí el primero el que te ponés el celular así está bueno tenés la mano libre podés para la tablet me gustó el paraguas que se puede hacer alguien lo puede hacer ese me gusta ni gastar lo hacés con los perchas así claro con esa no porque te va a volver pero te agarra un poco de viento y te lo tira a mí me lleva volando Pacho ¿qué te gustó? como Roddy el primero para la tablet así ¿y Javi? el revolvedor no eso es una pero Pacho a mí me gusta eso si yo estoy cocinando y prestando atención a otra cosa lo pongo revuelve está bueno es de vago ese lo llevas a Ariel si lo llevas a Ariel y Ariel me saca cagando señor Garabal volvió tiene más cosas para decir rompe el silencio estás con ofala Félix ¿van bailando? vas al bailando ¿van al bailando? ¿vas al bailando? ¡Van bailando! ¡Van bailando! ¡Felicitaciones! muchas gracias lo tiró de brito recién lo acaba de tirar de brito el lamp no sé cuál es el sueño todavía pero estoy ahí parece una pesadilla puede ser puede ser le trajo unos angustitos a Buda que está bien encadenado usted es un ángel ahora está más fresco ahora entró los fantasmas tenemos fantasmas vino Brock Baxter ¿cómo andan? ¿todo bien? bien bien que lindo el programa que están haciendo igualmente igualmente Rodri no ya lo veo siempre viste esa gente que no sabe lo veo siempre con Rodri pero muy bueno igual compartieron escena ustedes tenemos una película hecha que no compartimos escena pero compartimos peli ¿o no? Keops el sistema Keops muy buena Rodri es un protagonista impresionante no 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 quiero interrumpir no quiero romper bien ¿se puede ver en algún lado? Netflix perfecto está muy buena está buena el final raro pero pero está bien la peli la tiró ¿ustedes sabían cómo para el final o se encontraron en la el libro el libro de quién es de Nubentura ese libro aparte de la peli está Daniel Händler si perdón el protagonista Daniel Händler la imagen así da medio ventríloco si pregunto agarrame otra no Rodri está muy bien ¿no es cierto Rodri? negro todo bien ahora estamos estamos lucid vos Pacho hiciste cine aparte de los tanques de invierno de verano y de invierno hice una con con Cicala con José Cicala Lennon se estrena ahora ah que bueno para mi das muy para villano un personaje más serio un más Harrison Ford ¿no? si re re después de Germán Richard Gere Liam Wilson también Richard Gere Richard Gere se lo han dicho mucho che no quiero interrumpir gracias otro día hacemos una comida si dale me encanta me encanta me encanta gracias dale cuídate Martín Martín Garabal como un niño me dio un beso como si fuera mi papá un beso un beso en la frente como mi viejo ¿ustedes se dieron cuenta que vino Garabal más que God Buster? tal cual este bueno algunos audios más creo que la gente se está llamando llamó Pedro también llamó Pedro buenas noches Pachu hola saludos de Uruguay un abrazo grande para Javi Fernández para Rodrigo Noya para el Casa Fantasma y tengo una pregunta para él ya que dice que está fumigando acá en Uruguay en Uruguay tenemos problemas con unos bichitos chiquititos negritos vos sabés que yo ya baldí el fondo y podé la parra pero se me llenó el gallinero de esos bichos y no me ponían una mano abrazo grande son de la humedad ah macho Uruguay arriba la celeste sorpresa muy arriba estaba muy arriba muy arriba tremendo tremendo si si 7 de julio estamos ahí 7 de julio estamos ahí me llamó la atención lo de los bichitos porque son de la humedad estos son por ojos mirá no no son de la humedad si vos dejás yerba y cascara de naranja ah la mosquita de la fruta claro la mosquita de la fruta si se los fumigo si mirá eso se tira con vinagre con vinagre todo cuál es la mejor sábana la de la que más sale la de la de 77 hilos la de 77 la que me mandó a comprar pacho en Carlos Paz hay de mil hilos te la voy a reponer no 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 si tal le di uso en Carlos Paz en Carlos Paz hay uno muy lindo muy buenos precios pero acá acá no acá no acá no acá no se basa a 11 si se consigue y hay distintos distintos agujeros de sábana digo por los los fantasmas se hacen como se hacen los agujeros en la sábana digo con la mano con la mano lo hacen mirá y si se le marca el bulto al fantasma así o no se vende hay fantasmas dotados hay fantasmas bulteros hay menos pero la mayoría son está el fantasma como de majula así que uno ve y dice impresionante no lo había amado tiene majula tiene una garrafa ah dice el fantasma de la estatua de Gallardo estará con el bulto tiene uno tiene uno de él y otro de muñeco ah tremendo mirá dos fantasmas fue algún estadio hacer algún trabajo para alejar fantasmas espíritus a River y bueno no fue bien entonces a partir de ahí usted se está acreditando toda la racha positiva de River y como no fue después de ahí como no fue como no se subió se subió al barco se subió al barco se subió al barco y usan billet los fantasmas porque a veces se secan la cola son medio con la sábana con la misma sábana para mí le queda toda palomía horrible le queda el salpicré a muchos le queda el salpicré la frenada horrible horrible buen provecho para todos está comiendo cuánto estaba comiendo el Buda la gente nos dice la gente nos dice perdón Buda tremendo acá hay un mensaje que me llega que dicen que el señor Rodrigo es muy buen freestyler no no en algún momento en algún momento hice en algún momento me gustó siempre mucho el freestyle en algún momento hacía mucho freestyle por ejemplo ¿hago freestyle? ok ok me pongo nervioso no me sale así vamos a rampear vamos a improvisar a hacerlo todo claro solto el freestyle lo hacemos tranqui mano a mano como vengo lo improviso y lo hago claro te lo digo y lo señalo con acá con Pachu que es mi hermano lo digo bien tranquilo lo aniquilo con estilo te lo digo y lo combino vamos siempre subiéndonos al vinilo con el cazafantasmas que me da asma estoy tranquilo bastante bien bastante bien me pongo nervioso me pongo nervioso el trueno de Chascomó no pifeo una rayito el rayito vos estás para competir es una batalla de gallo te juro que me agarra pero me agarra lo hice hace mucho con Pedro me la agarra con Antoine me la agarra con Antoine pasa que tenés que estar como ahí por ahí si le das entrenamiento practicando hace mucho que no hago hace mucho que no hago antes estaba todo el día tirando así la data me la tiró la saeta de Adrogué mira la saeta de Adrogué me escribió me dijo que bueno que bueno me encanta amo el freestyle lo recibo todo pero bueno ojo para el final de obra me gusta ya lo hemos hecho pero me da vergüenza la gente parada excelente porque no lo hago no lo hago bien hay chicos que de verdad viven de esto y la rompen toda yo lo hago de hobby quiero aclarar porque después salen que hice freestyle mal y van a decir yo lo hago de hobby porque me gusta como arrancan todos como arrancan todos te sumaste a la a la acción de Maratea me sumé si 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 me sumé he colaborado como un hincha más y bueno bien de a poco vamos saliendo de a poco vamos saliendo si 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 fanático fanático pero bueno y me sorprendió tengo muchos amigos que no son independientes que les he pasado el link y han colaborado Pachu vos todavía no te he pasado el link ahí para que le metas yo estoy colaborando no hay ¿cuánto guardia lo dejaste ya? y dejé 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 una moneda dejé una moneda dejé una monedita ¿hay un plazo o no? por ejemplo si yo quiero colaborar si claro claro con lo que puedas podés colaborar con en realidad Santiago lo que hace en su Instagram tira links con un monto que podés colaborar con ese monto que hay de 400 de 4.000 de 32.000 de 8.000 o podés agarrar el link del mercado pago y colaborar con lo que vos quieras podés poner podés poner 100 pesos o podés poner 100.000 voy a colaborar y te lo voy a mostrar me gusta gracias Pachi me están pidiendo si el cazafantasma puede hacer freestyle vos sabés que lo ve lo ve como yo lo veo ahí va mirá uy le tiraste le tiraste una de doble me doble ok estoy aquí ahora ahora entra ahí ya mirá aguarda por favor yo te digo yo te digo cuando entra ya ya ok 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 el cazafantasma pa ya ey dos va ey ok estamos acá en 3 2 1 tiempo estoy en Luzu no me traje el buzo estoy con Ayo y también con Gusu estoy con Javi en el Budita estamos con el Nacho dale guacho guacho no bueno muy bien muy bien aparte agarraste una terminación de difícil uso cuántas palabras hay con uso para rimar con uso y difícil difícil fui a chocar directamente podes decir que prontamente pueda venir un freestyler también al programa porque no estaría bien relámpago en vez de trueno relámpago 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 chispazo chubasco 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 en si hola Pachu bueno tengo una pregunta para Ghostbusters de Antiplagas como como se lleva con los fantasmas famosos atrapado alguno fantasma de la ópera mira ah bien te falta eh vale el de 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 Aguarde por favor Inglaterra bien bien si si pero Inglaterra muy grande cerca de Londres cerca del palacio hay un hay fantasmas berretas así que si esa se pone una es un fantasma con una cortina de baño si claro una bolsa de nylon claro ahí aparece alguno con una bolsa de consorcio claro a eso lo hacemos percha no dura nada no dura mierda claro y no ponele onda si me hace venía a laburar hasta acá voy hasta moreno y me encuentro con uno que está con una bolsa de consorcio y fantasmas presos hay una celda para fantasmas y es donde nos metemos nosotros y pero se escapan pacho tiene que ser como un lugar cerrado vidriada claro vidriada lo tenemos en el tanque ahí a presión así como los tiene metidos adentro si porque una vez que le mandamos salen como un genio después frotas y sale no salen más una vez que pegaron quedaron ahí pegatina no hay dos por uno no hay nada tremendo por ejemplo hay abogados que son caranchos hay abogados especialistas en liberación de fantasmas si pero no hay moneda para arreglar una vez que pegaste pegaste ya está fuiste perfecto entendemos entendemos como veo te leo un poquito del chat de Twitch de los amigos de Twitch de los amigos de Twitch dicen que hay gente en el edificio que no puede entrar porque el portero está pelotudiendo dice mira dice improvisa como su personaje es muy bueno ¿qué dijo? improvisa como su personaje muy bien 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 estamos charlando ¿cuál es tu nombre? Peter Peter Banke Peter Beckman Beckman eso Beckman Beckman Dan Breyman Dan Breyman esa es la colectividad ¿no? si dos rascadas más de pelo y ya está y se va a ir el espacio disponible ahí es el campo sojero el de Niyako ¿eh? el de Niyako recurría a brujas si muy brujero todos son idiomas las brujas tenía muchas visitas si va a estar en la película de va a estar en la película del doctor me llamaron para ser Gustavo Vélez como sabes pero tiene parecido si tiene parecido hay que ver la moneda no sé no 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 yo te lo averiguo te lo averiguo ¿sabes si tiene pastilla el fantasma? ¿tiene la pastillita puesta? ¿sí? si ya lo he dicho ya lo he dicho soy yo ya lo he dicho acá y hay fantasmas que se pasan así fácilmente cruzando la frontera por ejemplo hay contrabando de fantasmas se te sube en el bondio en el techo del bondio avión se te enganchan en el avión y vienen a votar ¿no? no 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 señora afuera amarilla velito hay algo de la gente que lo dice por favor ¿qué haces? ¿men? ¿cómo estás? estoy acá con mi compañero de trabajo que te estamos observando en las redes sociales men te mandamos un saludo de parte de Charlie y de Jorge Pachulín y Pini si Manol este boludo es Manol Pachu tendrías que bailar en el carnaval de Gualeguay ¿cómo? claro que sí vamos ahí con Rodney sí sí vamos papiú no me saludas nunca soy Ciro hola Ciro divino ¿qué haces campeón? te esperamos gracias por estar uno más gente hermosa de Pachu Streetmaster saludo de Soldati soy Mauro me encanta su programa espero que siga todo el año y que meta mucho más programas gracias campeón gracias gracias por la buena onda el cariño en serio la gente sonido ambiente me asustó hoy seguimos de esta manera conmigo palmas vampiros cumbia cumbia muy pronto en vivo sabor hay que invitarlo tengo la guitarra la banda espera en el bar de tres hay algo que está sonando los chicos gritando te falles no te preocupes más seguimos cantando como ayer es tan inmenso el sol quisiera que todos lo puedan ver oh 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 ket closely rakatab rakata tuvimos que dejame oírte decir que sí que tocarás a reventar extraordinario ya está confirmado que va a venir en algún momento viene, viene, viene nos soplamos sin programas un Pachu Palusa puede venir sí, Pachu Palusa por favor Pachu me gusta, me gusta hace todos los esfuerzos por favor Pachu es una genialidad Juli Bartolomé estuvo sentado acá mucho tiempo mira adónde en la silla no lo aclaraste donde estuvo sentada digamos ¿me asusté? no, no, no después te entendí ¿qué es eso? rayos y centellas tormenta arriba chubasco 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 en sí chubasco tenemos una sección muy linda que la quiero compartir genialidades recién escuchábamos al amigo cantando Vilma Palma y tenemos otras genialidades gente que tiene una mente superior y sube sus videos y lo vamos a compartir a ver genialidades ah mirá bolitas mirá la pintura mirá Gladys 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 una otra productora con bolitas en serio no sí, sí pinta mira qué bueno bueno Pachi en la obra es artista plástico mirá 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 muy buen jardinero y muralista ¿dónde es eso? delviso delviso y esto la campanita ahí está ahí está mirá pinta es que mirá 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 qué bueno sorpresa Eva no impresionante la verdad ¿sabes? ¿cómo embellece todo? sí, sí, sí así que hace más flor mirá mirá Santa Rita sí a ver qué más atención mirá ropa mirá esto mirá ropa con comida con comida mirá es maile y salud mirá con naranja tomá mirá tremendo mirá con la urencia 2 ¿qué es eso? con los regalices regalices Katy Perry no, regalices son las gomitas por eso regalices la gomita la superman ¿esa es una pastilla? esta doy ya casi no, los corazoncitos mirá está o sea las vi en una fiesta de un amigo la tomaban con agua las vi en la fiesta en la fiesta de un amigo estaban haciendo mirá 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 y cebolla morada mirá tomá muy bueno impresionante ¿quién es el mejor espalda? a Benito Fernández no le sale no, obvio que no ¿vieron la de Flash? no la fui a ver si, hablaron dice que pasa nada ahí de todo muy bueno estaba Michael Keaton pará, parece un mate de Independiente de vuelta el director de Independiente Andy Muschietti Elton John, mirá Elton John Elton mirá ¿con qué lo hizo? con ah, con pasta ballina con pasta de pasta ballina mirá que bueno Dodgers mirá impresionante mirá excelente hasta el bigote blanco mirá la berenjena a vera para el Elvis Elvis con berenjena mirá vos Pachu podés hacer ese la berenjena si berenjena berenjena mirá aquí está el pelo si pero está bueno no, son artistas impresionante muy bien es difícil aparte ¿no? eso obviamente hay que tener una inventiva no es fácil ¿con qué te vestiría el Casa Fantasma? con una mandioca porque es el mismo color más o menos ah, es verdad si con un jengibre si un jengibre vendría muy bien jengibre vendría churro churrito yo la ropa con me gusta lo cítrico con un pomero si, con un pomero y dos huevos pomero y dos huevos está bien no, de hombreras de hombreras para que marque bien los hombros de hombreras sí, sí los pectorales tremendo y algo chiquito tienes una cerecita unas frutillas una frutilla un huevito de codorniz con dos huevitos de codorniz para los hombros un wasabi un wasabi hay así como se siente un eruto de un fantasma así como que dicen uy, comieron un choripán hay de fugas fugas sí los capetazos que salen por ejemplo de mediodía si este vino a comer lo siente porque hay baranda choripán hay de ajo color a verdeo con también tiene que ver por ahí como murieron por ahí estaba comiendo le quedó el barandazo ese mucho tiene que ver con eso claro tienen baranda ajo también hay ajo hay cebolla morrón pelando mandarina murió un hecho le quedó todo habló de escopetazo recién como comiendo naranja compadrino este que está comiendo naranja se perfume quedan bueno, ese es rico sí quedó perfumado mejor lo identificamos alto ¿eh? ¿eh? sí a pepinos también son pepineros son pepineros pero se cuidan para los riñones bueno ¿y usan sobechito o algo de eso para bañarse? sí ¿de aerosol o de bolilla? no, no, no suavizantes para suavizar la sábana para que la sábana que no te raspe y queda livianita y puede flotar mejor claro en invierno se ponen una frazadita un desavillé algo de eso arriba de la sábana pantufleros se la pasan en pantufles le pregunto ¿los fantasmitas del Pac-Man también califican dentro de los fantasmas que usted ponete como claro porque querés un Fernet eso es tan ¿cómo? ¿qué comen? ¿vitaminas? ni pastillitas coquitos pastillitas bueno tic tacs a ver atención me asusten perdón estoy esperando cara de preocupación buenas noches acá el chino desde Uruguay la ciudad de La Paz Canelones me preguntan para Casa Fantasma ¿cómo es un 31 de octubre para un Casa Fantasma? es un día que se prepara la tarifa es doble ¿cómo es ese día de trabajo? ¿sabes qué es? un abrazo grande ¿qué es? ¿el día de? díalo ¿el día de? dígalo usted no, no sé qué decirlo a mí ¿el día de las almas? Halloween Halloween noche de brujas ese día se labura todo el día es como la navidad para el verdulero ¿y sufren engaños? ¿y? ¿y? ¿porque si no la navidad para el verdulero usted tiene la mala práctica con todo respeto el cerrajero un 24 de la noche te mata te aniquila ¿usted también noche de bruja 10 de la noche acá? no, no se labura bien ese día ya la semana antes se empieza a laburar muy bien entonces seguimos con la misma porque después te llaman por otro día y dicen vos el otro día me rompiste ¿tarifa fija? claro no, soy amigo de Paván ¿cuánto me cobrás? te pongo una tarifa y si si no dice que esa mierda yo le se la doy en la nube hay fantasmas fantasmas narcos así que sí las llevan impresas así diluidas ¿no? son picantes sí envuelta en la sábana ¿la diluden? en cápsulas en cápsulas ¿en qué? en cápsulas 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 es un cactus chiquito problemas pronunciando la P este sí ¿de dónde vienen? de allá de allá está bien está bien mantiene mantiene digamos algunas informaciones que serían reveladoras no puede dar el dato está diciendo pero sí 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 no puede él me lo dijo bien bueno lo mantenemos en secreto porque me parece muy peligroso Rodri terminaste de hola ¿qué tal? tenés que decir claro ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué es? ¿qué es? no, bueno yo como soy yo la concha de ¡no! ¡apuera! por favor no terminaste de grabar una película terminé terminé de grabar una película de de Cicala también que estabas hablando de terror mirá justo te llamaron para para tremendo algo de un asesino bien y eso ¿planes para salir? no, no tengo idea no, sí trabaja mucho José Cicala trabaja mucho porque la fotografía y la edición y todo entonces son espectaculares tardan tardan en salir pero bueno va a estar buena va a estar buena es así muy muy creepy ¿con quién? ¿con quién estás? está en la película está Griselda Sánchez su mujer está se me fueron los nombres Arturo Puig Mario Larcón Eduardo Calvo mirá Eduardo Mene no me acuerdo quién más Diego Cicala Alejandra Baldoni pasa que tengo mucho en la peli solo no tengo no interactúo tanto con los demás pero por eso no recuerdo bien el elenco Ricardo Moyo Ricardo Moyo estaba sí, está en la película sí, sí, sí tenés data mirá está bien Villa Adelina me llamaron pero tú no me acuerdo lo crucé en Villa Adelina Ricardo Moyo ¿qué carajo me importa? ¿te habían llamado Pachu? sí, me habían llamado pero no no me acuerdo tenía otros compromisos sí, estaba con la gira no me acuerdo en qué estaba metido y no sí, claro en la misma gira sí, sí, sí pero por ahí tenía miedo no podía hacer las dos cosas claro pudo haber pasado yo en un momento también estuve ahí me la jugué pero sí, pudo pasar ¿qué te gusta más? ¿cine, teatro, TV? yo creo que teatro porque tenés más más posibilidades el teatro es muy del artista del actor ¿viste? de poder construir tranquilo y no está tan invadido por ahí por otras por otras cuestiones que tienen que ver más por lo económico sí, te apuran más por ahí en otros lados y en el teatro podés hacer las cosas más tranquilo entonces lo disfrutás más y obviamente el contacto ahí con el público que es lo mejor que por ahí en tele y en cine no lo tenés sí, total ¿tenés algo pendiente así para hacer en tu carrera decir che, esto me gustaría hacerlo? bueno hacer de malo como hice en esta película era algo de lo de lo que tenía pendiente y creo yo que por ahí hacer alguna peli afuera es algo que siempre estuve ahí como en el tintero de ganas de hacer claro sí, sí estuviste en el marginal también nada más marginal ahí tengo historias de fantasmas en la cárcel de caseros grabamos en la ex cárcel de caseros y a veces nos quedábamos los viernes post grabación a comer un asadito ahí en la cárcel abandonada y hacíamos juegos a subir a la segunda planta de la cárcel la conocés la conocés no, no si se asusta usted no, pensé que había ido pensé que había sido a hacer trabajos ahí tremendo y se escuchan los ruidos de las celdas cerrándose y abriéndose en Parque Patricio en Parque Patricio exactamente ahí sí usted fue ahí, ¿no? sí Esteban de Luca Inca ¿estuvo adentro o afuera? ¿fue a trabajar o estuvo ahí adentro? fuimos a limpiar pero son bravos fue a chequear sí, sí, sí son picantes ¿tiene visa americana ya? está en trámite le mandamos un beso a Florencia que nos está viendo Florencia Iglesias todo para el chivo de la visa todo para el chivo de la visa no, no pero no dejemos ningún teléfono la primera me la hiciste vos vos con Julio nos está viendo Florencia bien ojalá en Estados Unidos tengo que ir y venir pero perdón usted tiene planeado viajar en el corto plazo el personaje no entiendo me pierdo ¿y por qué voy para laburar a Estados Unidos? ¿de dónde me conoce usted a mí? de las redes me habla así con una confianza ¿a qué parte de Estados Unidos? ¿norte, sur, oeste? norte, sur ¿zarasota? ¿minesota? no, sarasota carozo y minnesota zaragoza ¿hincha de quién es? ¿bronce? ¿hincha de? de river muy bien tiene la banda ahí el bronce ahí está picante para laburar ¿el bronce? ¿el bronce? el bronce, sí se habrá robado bronce en el cementerio no, acabo que no sí que no el de boulognes pero limpiaron ahí todos tú ves que ir a laburar siempre en el mismo drama se afana la plaga acá ahí se preguntaría el casa birrero casa birrero sí se vio regalo del cielo en canal 9 con Pablo Larcón si lo viste como fantasma o ángel es como era una mezcla ahí laburar mucho ¿laburaste ahí? sí, fui a limpiar después porque después se picanteó porque se picanteó después el chabón tiene miedo parece no, estoy con el pecho tomado ¿se ha asustado alguna vez con algún fantasma que ha dicho acá no vuelvo más acá no porque te puede pasar también gaje del oficio te puede pasar y cuando éramos los cuatro era más fácil ahora que vos hizo Lapa viste cada uno nos abrimos uno por cada lado tenés que entrar solo hay que entrar solo te invito eso no es teatro que entrás reventar un búnker solo con la pistolita y con la gomerita ¿vió la obra Un plan perfecto? de Broadway sí, espectacular muy bueno fui a limpiar fui a laburar sí ah, vino a limpiar sí y nos manió entrada y se quedó sí, mucho ritmo buena muy de verdad cuando están con el público la rompen están muy conectados hacemos el showcito al final sí, sí, está sé que fue la idea esa pero la verdad de Pedro de Pedro, Pachu sí, lo aportamos ahí está buena muy bien es crítico de teatro gracias creo que hay algunos audios después te vamos a compartir algo muy lindo es un repaso por la carrera ¡Chef! ¡Caio! ¡Ja, ja, ja, ja! no, le digo a que se siente Hernán que está están haciendo una nota por una revista la están haciendo sí, sí, sí nos venían a cubrir nosotros una revista de ¿quieren hacer algún título? Casa Fantasma los fantasmas en general son monotributistas ¿no? ¿cuál es la situación fiscal de los fantasmas? son monotributistas son facturas pensé que iban en facturas ¿te han contratado fantasmas para sacar al humano de la casa? tipo al revés no aguanto más a este humano acá sacámelo porque puede pasar también por fin una pregunta te llama el fantasma se arregla un cachet ¿un cachet o un cachet? un sachet un sachet te contratan y te haces el que no lo viste y vos sabés que está allá ¿bastaron los Martín Fierro usted? tengo que ir a laburar ¿también? sí ¿el Martín Fierro? ¿lo llamó Ventura? o si acá Luga ¿usted prepara el orbituario? ¿el In Memoria? ¿el In Memoria lo prepara usted? sí una hora y media claro ¿y sí? ¿qué es? ¿quién es? ¿muchos? no los vamos a nombrar un año pasado y debe haber sí el año pasado una lista larga porque bueno tuvo toda la pandemia claro lo que sí hay varios que no están más en la tele sí hay un par de fantasmas que habría que ir sacando volaron habría que volar un par qué bueno cosas que yo la pregunta que le hago guarda es muy directa ¿usted es un ser humano o es un fantasma? no ¿usted es una persona normal de carne y hueso? sí no es real ¿o pasó por algún proceso balbaño? sí somos común ¿alguna herida de un fantasma así que le tiró con un plato algo son medio escatológicos 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 mirá hacen chistes de ese tipo estás así y viene y te hace uno joder te hacen tipo un sorrinito le dicen ellos no es de sonarse la nariz que ustedes enlazaban a veces porque si no no hay dónde sí son así son zarpaditos algunos un sorrinito te lo hacen ahí nos quedaríamos charlando ¿sabes una cosa? que tenemos una sección que ya es estelar el tiki toque sí que tiene muchos seguidores Rodri sí el tiki toque son los mejores reels de la web de la semana y también hay uno metido ahí y además hay cosas no sé si vamos para decir algo o otra cosa no sí sí vamos el tiki toque perfecto pulgar arriba entonces tiki toque lo mejor de la semana para compartir con Rodri a ver se sigue el cazapantamba se sigue el cazapantamba hay que tener dos fititos de huevo para estar ahí arriba la verdad que es valentía ¿por qué se pone nervioso? de la aberta le hacía a la casa con un amigo que estaba bueno arriba del pino no, venga mañana son nogales no, una palmera ¿te animás Pachu a eso? ¡mirado! pero por qué no ahí va mirá si había bueno, Máquina calculó bien mirá si había alguien abajo qué lindo tronco preparado, eh sí muy bien sí acá se ha deliriendo Castro mirá mirá ¿no trabajó con esto? lo de la máquina del misterio claro Scooby-Doo mirá qué va a hacer atención ¿qué va a hacer? está cortando una toalla nos convirtió en una prenda ¿se va a hacer una remera? esto se lo fanaban a Pachu en corte de confección pero no era más fácil ir a Avellaneda y Nazca ahí buenísimo impresionante no, buena campera impresionante hay que hacer la de Tom Cruise mirá tremenda ¿te parece a losich? ¿te parece a losich? muy bueno para ir por Rosario la de Maverick hay que hacer me gusta excelente bien hecha hay que pedir el ketchup hay que hacerlo mirá lo podemos hacer Pachu yo me escondo atrás y le tiro el ketchup yo tengo un poco de eso mirá la cara mirá la cara mirá la cara mirá es hermoso el hombre ardilla mirá mirá con chonetas excelente a mí no me da miedo tirarme sino cómo vas a aterrizar con la más que el dólar claro cómo hace ahora con la más que el dólar cómo vas a aterrizar y dónde si te la pones además te pica algo cómo te rasca no pero aparte con ritos le hacen es tremendo no me digas impresionante esos son los tragos que toma Rodrigo cuando sale la taza ese color aparte con el trago mirá nos volvimos ilusionados no contra cura contractura 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 perrito siático excelente me gustó contractura me gustó light me gustó contractura light el auto porque le tiene miedo le presta atención el auto lo vendieron el auto lo vendieron el cargón 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 todo en autopartes ahí lo hicimos no sé el cargón usted tiene amigos que hacen desaparecer autos ¿no? lo roba a cubierta los van autos fantasmas bueno hacen magia te lo entregan en una cajita así te lo entregan en una cajita así chiquito compactan todo así chiquito como la ceniza cuando te llevas la ceniza te llevas el auto las termitas exacto te lo llevas un cubo de rubik ¿es verdad que lo convocaron para polémica en el bar? sí pero estoy hay varios fantasmas eso iba a decir hay muchos en el estudio están pegados ahí claro ahí están ¿cómo? ¿cómo? hay un fantasma que se escucha así hay un fantasma que se escucha así es polémica todo lo que pasamos por polémica Fidel Pinto Porcel Minguito Minguito Rolo Puente Rolo Vicente la Rusa no te rías de verdad lo escuchás que iba a decir hay un fantasma que la canta sí bueno ruso ruso el creador obviamente Julio de Gracia Julio de Gracia ¿usted se puede comunicar con algún fantasma famoso? ¿Puede o no? ¿Puede invocar? ¿Es capaz de invocar alguno? ¿Medium? Tipo así como no te metiste en esa ¿no? ¿Pero por ejemplo trabaja algo que le tiene miedo? ¿Después de la copa? no la guija la guija la guija ¿le gusta la guija? ¿le gusta la guija? ¿qué hace? ¿le gusta la vieja? la vieja ¿le gusta? agua bendita pero si nosotros le pedimos hablar con el ¿cuál es la siete iglesias? y tenés que podés ir a la Santa Rita a hacer siete iglesias cada una te traes un poco como un tour como un tour un tour semen de fantasma muy bien el juego de la copa de vino es agua bendita semen de fantasma es buena de verdad esto usted lo trajo desde algún yo me pasé yo me pasé el juego de la copa no hizo nunca ¿cuál es la copa? podríamos hacer la copa de tinto con el dedo así la copa de birra hablando de la de la birra ¿está para tomar una birra? vamos 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 a ir a tomar una birrita sí está bien perfecto lo podíamos hablar después también está bien está bien está bien está bien estaban armando el plan de que hacen pedazos de cracks genios bueno habla Martín de Becker quería saber si si el cazafantasma se puede fijar ahí en el instagram de nuestro amigo cachito cachito rubio a ver si hay algún fantasma filtrado por ahí podemos pasar podemos pasar para mostrarle a ay 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 está bien la gente se sienten bien gracias abrazo grande vos pasabas por la cuenta cachorruido se vienen los Martín Fierro si tremendo este como estás vos tenés Martín Fierro no Pachi pero digo has estado en programas que han ganado Martín yo no estuve nunca por eso te pregunto peligros 5 y picar 4 por eso te digo tenés en tu haber muchos Martín Fierro tenés alguno en tu casa no tengo nada desapareció uno no te dio ninguno Marcelo que tiene como 14 no no había uno de no hay dos sin tres mira el canal 9 quien se lo quedó ese lo tiene Freddy Freddy lo tiene Freddy dijo que lo tiene las pelotas la Soledad Fandinho lo tiene Fandinho Fandinho yo pregunto cuando dan esta tuya no aparece uno y dice che cuantas réplicas hago de programa porque con uno solo que hacemos si bueno pero pará los Oscar lo ganamos le ganamos una película y te dan uno para cada uno viste que subís y tenés un Oscar podrían hacerlo Martín Fierro hay que hablar con Ventura que si gana alguien le den uno a cada uno está bueno claro ganaste Oscar no no estuve nominado con Valentín Valentín mirá con Valentín estuve nominado no lo ganó Cecilia Roth no estaba Julieta Cardinali se equivocó de película no estaba Julieta Cardinali Max Urtiberea Carmen Maura con Cecilia Roth Cecilia Roth era Camila eso claro no era Camila no casi una con Darín que tienen un chiquito ah Luna de Avellaneda si vos pero no esa no fue Peliculón igual Peliculón que tienen un chiquito que tienen un nenito Luna de Avellaneda estaba por poner Babi no sé bien que toqué y se cambió apareció un señor riéndose Pablo Pocho no sé hace media hora que se está riendo viendo videos con una manga ahí de gente porque no ponen periodistas como Dios manda yo te comprometía con la actualidad Ari Paluch autor del combustible espiritual por favor déjense de hacer pavadas un saludo pongan a David Cablin por favor gente que sepa informada que sea también tenga buena presencia que no vaya por el camino de los estupefacientes Elsa de Recoleta hablen de lo que pasa en el país pongan gente informada Mario Masayesi Mariano Yudica gente que pueda hablar de lo que nos pasa a los argentinos por favor Elsa de Recoleta hay un montón Elsa de Recoleta Mariano Yudica Elsa de Recoleta Elsa de Recoleta Elsa de Recoleta Elsa de Recoleta en serio hay miles de canales informativos tenés noticias de 24 horas la radio el diario claro por acá en el epipio del canal disculpe con todo respeto hola Pachos acá Nico de las Piedras hola Nico Uruguay si señor pregúntale a ver a que sos fantasma qué precio me hace por por guardar un rato a mi suegra no señor no 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 cuántos pedidos ha tenido pedidos de esos si pero no laburamos si nosotros no no se puso mal le hizo mal no eso no va no le gustó a la vieja no no le gustó a la vieja no es la madre de tu señora no no la abuela de tu sí hijo mirá qué buena enseñanza está dando mostrale mirá que tenemos atención mirá mirá lo que se hace la primera con con Teté con Teté mirá feliz cumpleaños Teté Gustarón Regna no es que moño mirá fue Teté extraordinario fue Teté fue trending topic le gustaría invitarlo a Cacho Pachu si obviamente va a venir que venga un cachito aunque sea a ver qué dice feliz día de la bandera claro si si bien bien se prenden todas Cacho mirá Silvio y McGregor McGregor es el que está arriba no bien la luogosia si McCallister ah veá gastona Grissani gastona Grissani hay que no comer con eso sabe dónde es es un sonido eso es encafura perdón chicos es un fantasma chicos hay un jabalí jadeando no un fantasma un fantasma y Justin atrás Justin Bieber iba a decir no Gabi Álvarez es el RPP es Beccasice mirá qué facha tenía Cacho mira parece tiene un aire a Ayrton Senna en la foto tiene un aire a Ayrton Senna en la foto podría ser la serie habrá jugado vistoso ahí la finalísima con Rafael como estaba Rafael hay que traerlo a Cacho por favor ya que cuente a ver si pasó va a los labios de Rafaela si está mirando la boca y ella también muy abierta la camisa Cacho mirá tengo una tía que es igual a Jairo real eh no 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 que era igual a Jairo no tiene caries de verdad es re parecida Mónica le mando un beso un beso grande está re contenta está re contenta alguno de los dos se van a ojar a ver mirá la BTB que es eso mucho sol excelente si que bueno la campera me gusta tengo más canas yo que Cacho mirá a ver con Beatriz 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 hermosa turca mirá mirá con Mariano que lo pedía recién la señora ¿cuál es Cacho? Mariano tenemos que ir a comer al restaurante ¿cuándo lo invitamos? vení cuando quieras Cacho un crack lo que cocina lo que sabe estoy prendido a Juan mirá Luis Luque Luque cumplió años hace poco bien el 12 de junio me va justamente el post mirá mirá Cacho Batista Cacho parece Miguel Abuelo los Cachos Batista Cacho de Cacho con Gaciela Borges con Gaciela excelente y acá está el bajista y es Ricardo Diorio con Roberto Goyeneche y Brandoni Roberto Goyeneche hijo esto no es Ricardo Diorio no Goyeneche hijo tengo un lor mirá con la familia ¿quién es burlando? con su hija y su nieto con su nieto ese es el programa que hace el show de la Raval con Martín Fierro estaba Maritza esa Maritza la cachaca le pusiste me gusta a ese post le gusta a Pacho Pacho Peña le gusta a Pacho Maritza Chacaca Chacaca Dio Ramos Dio Ramos mi Silvio mi Feliz y si esta semana te toca a vos ahí está hay un fantasma hay un fantasma Buda le pone el ruido a ver si el Pacho se tienta hablando con la veá Ileana nuestra amiga Ileana mandémosle un beso a Ileana tan divina tan divina que linda divina Ileana que mujer increíble que buena compañera que mujer Ileana que actriz también ¿les preparó tiramisú? si si nos preparaba preparaba tiramisú la gran compañera hacíamos mirá Nini en clothes si Nini Marshall Nini Marshall que lujo hincha de huracán mirá acá parece tiene varios parecidos ¿viste verdad? fue mutando tremendo Roque Narvaja parece el Pacho Escudero si Pacho Escudero mirá no no el Pacho Escudero lo quiero acá producción Nacho vale ponete las pilas mirá Bombero con Lerner mirá Lerner que fue a Chalernner ahí mirá con Rolly que grande Rolly Rolly che tenemos que ir a una mesa de esas si te morí no te invitás no te invitás ¿sabes qué dicen? ¿sabes qué dicen? ¿el Barça te lo viste? no ¿dónde están? ¿dónde están? están en fechoría ah mirá ¿cómo se llama? mirá estaba cantando Miguel del Cel estaba cantando Chiquirio y se joda Café la humedad ¿y este quién es? dijo ah es el nieto no no Alfa mirá Alfa no ya sé quién era lo más un grande un grande de cine mirá Nazareno Cruz y el Lobo mirá grande director de Gatica la araña muchacha señor Troglio Juan Moreira Pedrito Troglio Pedrito Troglio Bebán la araña muchacha que parecía ya vení Marisa con Totti excelente mirá Capo Perciabale Andrés Perciabale Andrés Perciabale Diego Pérez ahí está repitió 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 fotos se ve que todos los días la bandera Danny Show ¿quién es Danny Show? mirá 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 Facundo Cabral Facundo Cabral Nicolás Sotamendi doctor Sócrates doctor Sócrates no pero es Facundo Cabral Facundo Cabral Cristina Alveró mirá 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 el Polanco mirá 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 yo me quedaría con esta cara de caricatura con todo respeto sí 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 es entrador lo tenemos que traer a la cacho lo quiero mucho tengo que ir a comer con él en serio vamos todos vamos todos gritano yo me sumo me gusta aparte con toda la gente debe tener un montón de anécdotas también para compartir imaginate todas esas fotos que hay ahí tremendo Paula ¿qué dice? mira que quiere venir a tomar un cacho rubio ah Paula Chávez sí sí no pensé que de que estábamos acá fíjate fíjate me deben haber mandado mensajes sí 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 paulito podría venir acá sí va a venir va a venir Ricky Strike cómodamente sí 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 bueno vamos viendo vamos viendo vamos viendo también que nos dice la gente porque le debemos mucho a ellos a cara de Twitch y a todos los socios hola Pachu hola gente buenas noches te habla Genaro de La Plata te quería pedir si le podés mandar un saludo a mi amigo Franco es de Salto están viviendo un pergamino igual mandarle un saludo a él y un y el cazamantama una consulta ¿por qué usanzaban a los fantasmas? esperá a ver ¿cómo es eso? mandarle mandarle ah Franco bueno que sos de Salto pero estás viviendo un pergamino ¿qué es esto? ¿qué es? chulta ¿por qué usanzaban a los fantasmas? porque hay muchos que no necesitan ¿dónde salió esta tradición? no logro entender eso buena pregunta buena pregunta en el 50 eso empezó en el 50 lo de las sábanas blancas dale contalo desarrollalo y porque estaba era en la contra del Cucusclante ¿verdad que lo del Cucusclante? ¿hay fantasmas peronistas? hay de todo son opulentas pero en la época de Perón hablo de general claro si, si, si en la época es la de la plaza ahí si me puede bombarder claro salí de ahí conmovedor se quedó sin palabras iba por otro lado comunicación telefónica comunicación telefónica atención si, si, si hola, hola, hola buenas noches a ver tenemos comunicación telefónica luz y TV prendelo prendelo por favor hola hola buenas noches estoy inconmensurable de poder saludarte Pacho Julito Julito Ricardo me embarga la emoción me embarga la alegría de saludarte qué grande Julio contame Julito que estás viendo algún partido hubo una fecha hoy jugó San Lorenzo estudiante no sabés cómo terminó no, ni idea creo que creo que iban uno a uno no estoy mucho en temas temas fútbol internacional Pacho y tenemos mercado de pases tenemos mercado de pases para compartir contigo los jugadores que se quieren llevar los grandes del fútbol mundial a ver cuando quieras arrancamos con se paquete se paquete ah, mira el volante de más cada goma de Brasil un jugador que se la trae la verdad que tiene el pase en su poder pase en mano y está buscando clubes interesados acá hay alguno ya que ofreció venir a jugar sí, patronato le daría una abultada oferta a ese paquete que si el exceso de equipaje se lo permite estaría llegando para nada oh, mira Dario Escroto del Atraganta de Italia mira un jugador que realmente ha tenido muchos traspiés y cada vez que juega los hinchas lo tienen en la garganta es como que está medio hinchado los huevos sí, sí se quiere ir a lo que sí se quiere ir del club y aparentemente ya está recibiendo ofertas y además de que juega Escroto Escroto juega en la sala central pone mucho huevo bien pegado la raya va a estar en la despedida de Riquemle perdón sí, al último en Cueriño jugador del Sin Camisinha de Brasil un jugador que tiene tatuado los colores de su club Flamengo hace 22 años que está en el Sin Camisinha pero ahora le están golpeando la puerta a ver si cambia de rumbo un quilombo para el tatuador pero bueno cosas de la vida Pacho bien Julito alguna información más de último momento tenemos un tenemos un futboleada sí, tenemos un compacto de noticias futboleada Pacho para compartir con todo el mundo en Twitch en Youtube en OnlyFans en todas las redes bien atentos que estamos poniendo MHS atención aguarde por favor futboleadas futboleadas se cayó el sistema se cayó el sistema cuento la semana que viene bueno va a estar en la despedida va a estar en la despedida de Maxi o Riquelme alguno de los dos sí, voy a ir a la de Román ya me llamó y si querés vamos a hacer toda la cobertura de esa despedida dos en la de Maxi y yo en la de Román si no lo tenés a Román ahí cerca sí, lo tengo justo acá está en la máquina de NAC sé que sos amigo por eso Román un segundito para Pacho Streammaster hola hola quién habla cómo estás Román Pacho está Rodri y no ya también hola Román cómo andas Pacho todo bien bien saludada a Rodri también no me saludo Rodrigo cómo andas todo bien todo bien vos está tomando mate está tomando mate te quería invitar ya que no tenía los celulares de ustedes para que vengan al partido de despedida me invita me invita a jugar mirá quiénes están confirmados de figuras del exterior porque estás medio ahí agarrando los que trae Maxi es una bueno somos amigos somos amigos los dos de todos los jugadores para mucho tiempo juntos en la selección ya estuvimos cerrando ya un equipo va a estar Babi y Checopar en el arco jugar el arco después tenemos tenemos también a Murcielago Graciani Murcielago Graciani Roberto Cabaña el chino Tapia el chiqui Tapia el chiqui Tapia Cabaña también partió le agradecemos Román se corta la comunicación un beso grande gracias abrazo grande le estaba tomando mate no contestar claro perdón no perdón qué pasó Julito no bueno evidentemente hubo un desperfecto tiene que haber que pide mil disculpas no se podía conectar nos quedamos futboleadas pero se travolve HS se armó un quilombo se está prendiendo fuego la consola si querés la semana que viene Pachu te lo juro por la alma y la llanena que lo tenemos acá un abrazo grande impresionante lo sigo desde que era cero chiquitito como ahora Pedro está poniendo Pedro está poniendo póngale un almohadoncito me dice como que no me acaba de poner póngale un almohadoncito como que pero está bien quedó muy chiquito estoy bien está bien me estoy viendo está bien bajo esto ahí ahí está bien espectacular está bien no no bueno pero viste recibo el constante ataque Rodri no ya viajó al Maracaná para ver la final de la sudamericana independiente flamengo ya está no estaba camisetiña ese el cueriño el del gol de barco el del gol de barco estuve en la cancha sí 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 tremendo tremendo linda experiencia nos hicieron entrar como tres horas antes a la cancha para el partido me había tomado como ocho cervezas podía salir 3-0 abajo el partido ¿qué pasó después cuando salí de la cancha que salís primero salís último no entras primero para no cruzarte con la gente del flamengo y te vas de último tenés que esperar que se vayan todos en realidad se va último pero sabés qué pasa era la final entonces tenías que esperar la premiación como independiente había salido campeón se quedó la gente viendo cómo era el festejo si hubiera calculo yo ganado el flamengo se hubieran quedado festejando independiente se hubiera ido de la cancha pero bueno igual el riesgo estuvo siempre porque ir a Brasil a ver fútbol hay mucha rivalidad y bueno hay gente como acá si pasan de la raya nuestro productor Gustavo Paván no sé de qué se rió dicen por qué lo pusieron en modo avión al Casa Fantasma llega a 22 y 40 y esa silla se pone en modo avión pero estuvo hablando Román porque tiene mucho me río porque la gente de Twitch está muy bien tiene que hablar de ser invitado es una falta de respeto de hablar arriba de hoy se enamoró alguna vez de una mujer fantasma así como que lo bostearon porque viste que ahora está de moda que te bostean cuente cuente qué se trata del bosteo el bosteo cuando hablás ah perdón perdón te fantasmean me quiere decir cómo es cómo sería te chamuyas y no pasa nada te pegan el piojo eso se llama bostear bostear chateás con una mujer y no llegás a nada no llegás a nada te contestan cada tres horas mira estás hablando o sea como que es más cuando desaparecen de la nada es eso tipo venís hablando venís hablando y de repente se corta todo se corta todo y no aparece más se te fue alguien así desaparece la red y ha pasado ha pasado que a veces venís hablando y de repente no cuando llegás al penal te dicen no no fue penal no ni siquiera desaparecen ahí no sabes no sabes nada y desapareces no sabes nada de la vida igual muchas te dicen estoy de viaje estoy en Chile estoy en Brasil y ya te limpió vos como Cazafantasma que puede hacer y claro que vas a hacer usted usa Tinder no era retórica y lo ofrece en canja así para Instagram como es su cuenta por ejemplo blockbuster blockbuster pero arroba primero arroba arroba te metes ahí no seguís ¿cómo seguidores? ¿tienes seguidores? sáquenle la pausa dicen aquí 50 50 seguidores no güey está bien todo de laburo arrancó así no es para boludear y hacer tictor tiene ya su clientela ganada tengo los 50 eso que siempre te tira un laburito un contacto de ¿con qué se desconecta la noche? porque es una tarea la verdad que es muy ardua cansadora estresante llega la noche y se abre un vino un alacatum ¿qué placer se da? como un si hay arroz un arroz con queso tranquilo para secar un poquito una película de rica sáquenle la lunita no se puede hacer más triste unos mates mira sexto sentido mira película relacionada siempre siempre estamos al tanto para interiorizarse en el tema Mingo y Aníbal contra los fantasmas Mingo y Aníbal Corega Corega usa si ¿de vuelta? mirá muy bien lo veo claro lo veo como muy humanizado la sonrisa de mamá ¿no? si se escucha un tanguito también a la noche se prepara un mermusito soy de esos tango medio melanco es usted tengo un gatito se me pone en los pies ¿cómo se llama el gatito? guarda cuatro cilindros Max Max ¿durmió alguna noche con un fantasma? si o una o una fantasma hemos tenido noches gravas ¿con fantasma o fantasma? si se te plantan ahí viste porque luego te siguen y por ahí vos limpiaste una casa y decís ya está no quedó ninguno y ¿y ahora dónde me quedo? te dice y se te va con vos cuando teníamos el auto se nos metían en el agua ¿le pasó estar durmiendo de costado y sentir un fantasma? un bombé esta noche le va a pasar un bombé esta noche le va a pasar si te van a tirar de las cuatas te van a tirar de las cuatas no se jode con eso no hay que decir viste que cuando se abren las puertas dicen que no hay que decir pasa porque le estás habilitando a gente ¿te sabían eso? real eh tipo mi papá tenía ese como esa muletiza se abría una puerta pasa Benito otra cosa otra cosa a veces los televisores no hay que dormirse con la tele prendida bueno hoy en día hay programación la 24 horas pero es verdad igual pero cuando cuando queda eso es como poltergeist atraes se aparece la de las llamadas las almas tremendo ¿te pasó así quedarte dormido babeando con una botella de cerveza? y de fondo eso es malo y de fondo los de con el celu tampoco con el celu tampoco hay que dejarlo le iba joyas de fondo ahí en el celu no hay que mandar mensaje a las 2 de la mañana tampoco no eso ahora no se puede hacer no se pueden escuchar esos mensajes porque creo que los mandan acá a lo que es el buzón de los audios de la gente que nos dicen de cosas como esta un saludo a casa fantasma de acá de ascensión buenos aires ascensión asunción buenos aires si jajaja si personaje en personaje ¿dónde está? la hincha de Chicago ¿dónde está? eso era retiro estaba retiro estaban avisando y salían cualquier cosa entra un mínimo de filtro pedimos nada más ¿saben qué? no me digas no me digas que es hincha independiente es un maldito escucha esto hincha independiente si lo lo conoces hoy a ver hoy lunes 21 de junio miércoles de 2023 cumplió los 90 años Bernier Coppel con K de kiosco el actor y humorista de El Crucero del Amor no llegó a Puerto Madero de Costanera Norte o Sur son trabalenguas y homenaje a Fran Sinatra ¿qué? no está mezclando New York New York New York me lo cruzaba siempre en un boliche de Belgrano Rafa ¿en serio? sí estaba ahí pegado a la barra hola ¿qué pasó con Silfrido? hola superagente superagente 86 ampliaremos rematamos con un chiste ahora Rafa de Villa Domínico estoy acá en Posadas esquina Villegas en Villa Domínico muy bien no digas de planta baja Pedro lunes 21 aparte fue lunes 20 me sorprendió la performance de la gente 86 vamos al chiste de remate que baile le gusta al tomate la salsa bueno como esto gruda que yo muy bien muy bien dos dedos te digo que un paseo a la plaza se banca hay una tercera dosis ¿en serio? la AstraZeneca la AstraZeneca la primera fue Pfizer la segunda fue AstraZeneca no la segunda fue la otra la rusa la Sputnik la Sputnik mira hola Gustavo Pabán hola hola Pachu hola hola Rodrigo Noya hola 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 Javier Fernández hola hola López hola chupaste chupaste le dije chupaste chupaste bien Rafa excelente que crack ese es bueno track corto pero contundente me encantó excelente me encantó ordinario cuando los llamados son así son excelentes efemérides canto chiste imitaciones todo hincha del rojo además que guarda material hay que escuchar de nuevo eso la imitación del agente 86 el de Zifridi el de Zifridi el de Zifridi no lo pisemos por favor hola eh que paso con Zifridi hola superag eh Másurismat superagente 86 Zifridi Hizo el superagente y a Zifridi no es cualquiera la serie chupaste 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 excelente hoy tenés algún laburo no hoy hoy estamos tranquilos ¿estás franco? chupaste mañana mañana arrancamos temprano ¿a qué hora? no nosotros la camioneta en autopista ¿cuánto la ponían? chupaste una hora diez tranqui ¿de acá ya a dónde? claro ¿a? ¿a dónde? a MS Jorge Suspenso ¿lo digo o no? díganlo maquinista sabio ahí en Ruta 26 ahí levantaron el cartel cinco minutos cinco minutos señores se viene la liga lo que se está esperando vamos nos vamos con todo son últimos minutos se juega la liga sí o sí aunque llueve truene caigan piedras chupaste chupaste se juega porque está un gran jugador de toda la cancha antipaso que juega en la selección de Argentina de actores al fútbol al fútbol ¿pero los gauchos? jugó a los gauchos muy bien sí sí bueno juego vamos a entrenar ¿quién dirige los gauchos? y vamos cambiando tuvo mucho tiempo el Bufa Guille que ahora está dirigiendo estuvo dirigiendo los Andes ahora está dirigiendo ¿cómo? mirá en los Andes en serio sí sí estuvo en los Andes y ahora está dirigiendo bueno se fue ahora a un club no me acuerdo no me acuerdo el nombre pero está es nuestro técnico de cabecera jugó con Ventura sí ah Ventura bien ¿por qué no? sí sí el Violeta el Violeta el Vitoriano Arina Ventura dirige el Violeta vamos ya al juego es para despedirnos con un grande como Rodrigo Nolla que está compartiendo con un gran elenco en el cual estoy yo es maravilloso plan perfecto vamos a estar en Montevideo el 7 no sabemos el 7 de Montevideo 7 de Julio 8 de Julio San José en interior de Uruguay y 9 de Julio de Urano así algo morro sí 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 Gustavo Pabán cuando quieras presentalo vos atención el juego tenemos un video que tienen que evitar reírse y en pantalla partida Pachu vs. Rodrigo el primero que se ríe pierde y él que sigue tiene que seguir sumando segundos y puntos en esta liga PSM prohibido reírse cuando quieran señor director por favor Eugenio Gorkin ahí va ahí va dos minutos se juega a todo o nada no vale reírse pero me hizo reír eso no 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 mirá como le temblaba el labio le temblaba la perita me hizo reír eso pero me hizo reír eso te juro pero aguantó aguantó como un comete en la perita va de nuevo va de nuevo va de nuevo pero no sé qué ese señor qué difícil arrancaron muy muy difícil esta vez es un anime me parece que ahí va Nacho pide el bar sí qué voy a decir viste bueno cómo es hay que hacer mueca pero no se estaba riendo caballero y esto qué estaba puedo tener frío también puede ser un poquito bueno un poco más estirado se puede estirar oh-oh-oh oh-oh-oh ella tiene las chapas que parecen corazones cuando ella me lo mueve yo no pienso ni en condones chique-chipac-dogg chique-chiquitoquitoquitoquì chique-chipac-dogg chique-chipac-dogg ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ahACHC-geda-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah y esto tenés ¿Qué te vas a hacer? Te lo mandé vos para hacerlo. Yo tengo un elefante que se llama Trompita. Espectacular. ¿Sienta? No, yo. ¡Qué bueno! No, vos pones el ruido de mi corazón. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Chú! ¡Pasta! ¿Qué le pasó a Lenny Craven? Bueno, digo no, señor. No, no, me ganaste, me ganó, yo me... ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Lenny Craven? ¿Qué le pasó? ¡Las nuevas bienes de Ruth Gulley! 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 ¡En serio, extraordinario! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Fue polémico ahí! Te preparaste hoy, porque estuve viendo videojitos y te reías muy rápido, hoy te preparaste... No había otros que me habían dicho reír más. ¡Claro, claro, claro! Pero qué dice el reglamento A Pachu le hace reír cuando le hago algo En la obra No entra un chiste y se queda el público En ciencias y le hago Lo toco ¿Qué pasó con Silfrido? ¿Qué pasó? Chupaste, me gustaba Señores, son las 11 de la noche Me encantó, quiero volver Gracias por venir Invítenme, la pasé increíble, me divertí Recordanos tu Instagram si querés tu cuenta Guión bajo Rodrino, ahí pongo Cosas de mi vida, de mi niño Tengo videos con vos también Viajes Hermosos Y cosas de la obra Que vamos a estar en julio también Acá en Buenos Aires ¿Te puede mandar un mensaje directo? ¿Contestás? Sí, 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 contesto Sobre todo son canjes Canjes contesto todos No, sí contesto, contesto mucho Nos mandan mucho de la obra Entonces también Entrás a ver qué le pareció a la gente Fotitos Si tenés la aplicación ¿Lo podés desmutear el que tenés al lado? Que se desmutee Ah, sí, ahí lo saco Lo voy a mandar al Instagram Porque para recomendarlo Subimos la página Se desmuteó Recordanos tu página Para que la gente te contate Arroba Blockbuster Blockbuster Cosas de videoclub Se puede adquirir películas También todo Ahí tenemos todo Humigamos todo Perfecto Un millón de seguidores tiene Mirá, subió Sí, muchas gracias a Disfraz Cabezón también Mirá Disfraz Cabezón Que siempre nos da una mano Gracias Lo pueden encontrar en las redes Disfraz Cabezón Bien Disfraz Cabezón Me gustó como los Te disfrazan un montón La ponte Está en la avenida Arriba Davía 3314 En el barrio de Almagro Cabezón Mirá cómo baila Mirá cómo baila Blockbuster A ver Hace la danza Se le va al bondi, ¿no? No sé qué Mirá Si llegó las cosas Mirá Se le va al bondi Podría bailar sin las cosas Sí Pero es valiente Y lo hace así Gracias Javi, querido A vos, Pancho Nos encontramos el lunes Gracias, Buda Por favor Espera, espera Dime mucho Gracias, gracias Un gran laboratorio Gracias, Gustavo, querido Nos vemos el lunes El lunes Gracias, Nacho Hernán Hernán Bueno, Hernán Crack, también amigo Que nos viene a hacer una cobertura Rodi, te quiero mucho Yo también, Pachi Un placer que hayas venido acá Me encanta Gracias por la invitación La paz increíble Besa a toda la gente Y nos vamos también Gracias, Blockbuster ¿Cómo era tu nombre? Peter Estevekman Estevekman Estevanekman Gracias a todo El canal de Twitch Es que hay mucha gente Ahí, es bueno Y YouTube también Gente del chat Sí, sí Gente del chat Ahí que siempre está prendida Gracias de corazón Lo bancamos y lo queremos mucho Impresionante Gracias a todos Dios los bendiga Y nos encontramos el lunes Sí ¡Gracias a todos los bendiga! ¡Gracias a todos! Carlos Díbers ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!